¿Eres introvertido o extravertido? Los tipos psicológicos según Carl Gustav Jung. El gran psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung, acuñó en el campo de la psicología ciertos términos que hoy son de uso común para todos nosotros. Entre ellos podemos identificar el término complejos, hoy decimos estás acomplejado o usamos el término complejo de superioridad, complejo de inferioridad. También podemos hablar de el inconsciente colectivo, algo que hoy se conoce y a veces se usa mal el término colectivo, confundiéndose con lo que es la conciencia colectiva. Y otro de los términos importantes que introdujera Jung en el campo de la psicología es el introvertido y el extrovertido. Hoy te vamos a hablar de este tema. ¿Soy introvertido? ¿Soy extrovertido? ¿Es esto absoluto y fácil de reconocer en cada uno de nosotros? Si te interesa este tema, quedate con nosotros. Bienvenido a Nueva Era Aztlán. ¡Ya comenzamos! Muy bien, como dijimos en la introducción, hoy vamos a hablar de los tipos psicológicos según Carl Gustav Jung. En primera medida aclarar que este tema Jung lo trata en una de sus obras importantes, que se llama Los tipos psicológicos, una obra bastante extensa, donde él va haciendo todo un análisis histórico, psicológico y filosófico, y va sentando las bases de toda su psicología, que si uno la estudia, toda la obra de Jung, nos damos cuenta que la psicología es una ciencia y que tiene ciertas leyes y principios, como cualquier ciencia, que uno puede ir observando. Él lo fue observando en todo su trabajo. Y aquí va a sentar las bases entonces de los tipos psicológicos que hay en todos los seres humanos. Hoy trajimos, para leerte, un fragmento de la obra de Jung, para ir introduciéndonos un poco en este importante tema de su psicología. Vamos a leer directamente a Jung y ver cómo explicar a él todo esto. Dice así. Se puede, por ejemplo, hacer una distinción relativamente sencilla entre individuos que tienen personalidad extravertida y los que son introvertidos. Esta es solo una de las muchas generalizaciones posibles, pero permite ver inmediatamente las dificultades que pueden surgir si el analista fuera de un tipo y su paciente de otro. O podríamos agregar si una persona es de un tipo y otra persona es de otro. Bueno, aquí Jung explica que hay efectivamente dos tipos, dos grandes distinciones de tipos psicológicos. Una es el introvertido y otra es el extravertido. Jung explica que el introvertido es aquel que su energía psíquica está orientada hacia adentro y que considera como real, fundamentalmente, lo que sucede en su mundo interior, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. En cambio, en el extravertido la energía está puesta hacia afuera y para él lo más objetivo y real van a ser los objetos del mundo y todas las cosas que suceden en el exterior. Pero por supuesto, esto no es algo que sea absoluto y que uno pueda reconocer fácilmente, sino que requiere un largo trabajo de autoconocimiento ir dándose cuenta si uno tiene puesta la energía más en la extraversión o en la introversión, más hacia afuera o más hacia adentro. Entonces, vamos a ver cómo Jung sigue explicando este tema y cómo se desarrolla, porque vamos a ver que no es absoluto esto. Dice así, la extraversión y la introversión son sólo dos particularidades entre las muchas de la conducta humana, pero con frecuencia no son lo bastante evidentes y fáciles de reconocer. Si, por ejemplo, se estudian los individuos extravertidos, pronto se descubre que difieren en muchas formas unos de otros y que el ser extravertido es, por tanto, un concepto superficial y demasiado general para ser realmente característico. Por eso, hace ya tiempo traté de encontrar otras particularidades básicas que puedan servir para poner cierto orden en estas variaciones aparentemente ilimitadas de la individualidad humana. Bueno, aquí Jung entonces va a explicar que la introversión y la extraversión es algo general, pero que para adentrarnos un poco más en cómo es realmente la psicología humana, él fue observando, en lo que se llama la casuística, en los diferentes casos y en toda su experiencia y su trabajo con la mente y con las personas, que además había cuatro tipos, cuatro divisiones de personas. Es decir, él fue observando, y lo cuenta en su libro, que había personas que, si era posible, no utilizaban su pensamiento, no utilizaban su razonamiento cuando podían evitarlo. Y por el contrario, había otras personas que necesitaban razonar todo lo que hacían. Por otro lado, observa que hay personas que no podían tener imaginación, sino era algo que se basaba en la experiencia sensorial, por ejemplo. Entonces, él va a dar cuatro tipos básicos de la personalidad, que uno es el tipo pensante, que usa predominantemente la función del pensar. Otro es el tipo sintiente, de los sentimientos, del sentir, que utiliza predominantemente, tanto para adaptarse a la gente como para adaptarse a las condiciones y a los acontecimientos del mundo, su función del sentir. Otro, el tercer tipo, es el tipo de la sensación, que usa más la percepción sensorial. Y el último tipo es el tipo intuitivo. Entonces, él describe que, además de el tipo introvertido y el tipo extrovertido, había cuatro disposiciones básicas más que las personas utilizaban esta función particular de la mente para adaptarse justamente al mundo. Ahora bien, vamos a ver qué explica Jung sobre estas cuatro funciones. Dice así. Estos cuatro tipos funcionales corresponden a los medios evidentes por los cuales obtiene la conciencia su orientación hacia la experiencia. La percepción, es decir, la percepción sensorial, nos dice que existe algo. El pensamiento nos dice lo que es. El sentimiento nos dice si es agradable o no lo es. Y la intuición nos dice de dónde viene y a dónde va. Entonces, aquí Jung empieza a describir estas cuatro funciones básicas, que fundamentalmente lo que vamos a aclarar acá es que Jung describe personas donde predomina una de estas funciones. Pero a lo que apunta su psicología es justamente integrarlas, a lograr ser cada vez más totales, más íntegros. Por ejemplo, si tras un largo trabajo de autoconocimiento y de observación de nosotros mismos identificamos que nuestra función predominante es el pensar, ir incluyendo de a poco la función del sentir. Porque si no, eso va a generar una división. Porque podemos tener una gran capacidad para razonar las cosas, pero no conectarnos emocionalmente y sentimentalmente con un acontecimiento. Entonces, la meta de la psicología de Jung es que el ser humano pueda integrar estas cuatro funciones. Porque son cuatro partes de la mente. Y esto uno puede hacer una analogía con el cuerpo. Así como el cuerpo tiene partes, la mente también. Entonces, si en una persona, por ejemplo, funciona mejor un órgano del cuerpo y funciona peor otro órgano, por ejemplo, funciona bien el corazón, pero funciona mal el hígado, va a tratar de mejorar su hígado con la alimentación, etcétera. Lo mismo sucede aquí con la psicología. Para explicarlo de una manera sencilla y haciendo una supersíntesis para presentar la idea. Esto, por supuesto, no es algo rígido. O sea, no es que alguien es pensante, introvertido y ya. Sino que es una predisposición de la mente y es un punto de partida que uno tiene que tener en cuenta para luego empezar y comenzar a hacer un trabajo psicológico de integración. Así que, bueno, si te interesa poder hacer este trabajo psicológico de integrar tus pensamientos, tus sentimientos, tus percepciones y tus intuiciones, de que todas vayan en una misma dirección, en nuestra escuela, la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, damos cursos. Hoy te trajimos la presentación de esta idea de la psicología de Jung muy práctica y damos cursos sobre la psicología de Jung y del cuarto camino de Gurdjieff para aplicar estas ideas en nuestra vida cotidiana y poder lograr una vida más plena, más armónica y, por ende, más llena de sentido y felicidad. Así que te invitamos a nuestro próximo curso. Si te gustó este video, puedes darle like, puedes darle me gusta y suscribirte a nuestro a nuestro canal. Nos vemos la próxima. Chau. Te invitamos al nuevo curso online de la psicoterapia de Jung y el método Aztlán con más de 60 años de experiencia. Todo lo que hacemos en la vida lo podemos enfocar desde dos perspectivas, con conciencia plena o mindfulness o sin conciencia plena. Puedes aprender a llevar tu conciencia a todas las actividades de tu vida interior, a lo que piensas, a lo que sientes y a lo que haces y de allí al éxito en tu vida social, que no será otra cosa que el reflejo de tu mundo interior en armonía. Abajo encontrarás toda la información para poder participar. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.